Para el mes de abril se prevé que la delegación electoral de la SUAE entregue las credenciales a los candidatos que resultaron ganadores de los últimos comicios seccionales, mientras continúan las auditorías de los escrutinios en todas las dignidades. Con normalidad avanza el trabajo en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral en la SUAE para entregar los resultados de los comicios del pasado 23 de febrero. Ahora su labor se centra en las auditorías del voto, que permitirá garantizar la transparencia del proceso conforme lo dispone el Código de la Democracia. Esta es una muestra más de cómo se está transparentando el proceso, un cotejamiento al 100%, todos los votos aceptados aquí en la provincia están siendo revisados manualmente, regresamos al auxiliar de escrutinio solamente para garantizar, para transparentar que los resultados que demostramos ya el día domingo están aquí evidenciados con una auditoría. Sobre los resultados de las votaciones, la presidenta de la Junta Electoral, Elizabeth Cainz, ratificó las tendencias y explicó que las credenciales para los candidatos ganadores se entregarán en los próximos días. Nosotros estamos ya con resultados al 100%, los mismos que hasta el día de hoy se mantienen, no ha variado, están ahí las dignidades ya, las diferentes dignidades, el porcentaje es igual tanto para prefectos, alcaldes y también para los que son concejales y vocales de la Junta Parroquial. Sobre la suspensión del proceso en el Cantón Ponce Enríquez, reiteró que se ha solicitado al Consejo Nacional Electoral que el mismo se cumpla no el 9, sino el 16 de marzo próximo. Estamos presentando al Pleno la propuesta para que las mismas se realicen el día 16 de marzo. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.